El emblemático Parque de la Isleta es uno de los sectores donde la empresa de energía de Pereira realizó trabajos de renovación de redes y equipos durante el 2021, trabajos con los cuales se garantiza la continuidad y confiabilidad del servicio de energía a los usuarios en ese sector de la ciudad de Cartago. Hoy nos encontramos en el sector de la Isleta. Aquí la empresa de energía ha cambiado cerca de 500 metros de red trifásica que antes venía en cable desnudo y ahorita lo hemos cambiado a cable ecológico. Esto va a mejorar y ya empezó a mejorar el servicio de todos los usuarios, principalmente de la Comuna 1 y del sector de Puerto Caldas. Este sector hace parte de un proyecto de renovación que incluye además los tramos, Cruces Obando, Santa María Salida Anzerma Nuevo, Parque Lineal, Bello Horizonte, Puerto Caldas, entre otros donde con una inversión de mil millones de pesos se instalaron mil ochocientos setenta y cinco metros de red trenzada, mil setecientos sesenta y cinco metros de red subterránea, dos mil metros de red ecológica, quince transformadores cambiados al igual que cincuenta y nueve postes. Este cable permite que en cualquier contacto de la naturaleza con la red eléctrica no produzca ninguna falla ni que los usuarios alrededor se queden sin servicio. Este programa con el cual se mejora el servicio continuará este año por todos los barrios y comunes de la ciudad de Cartago, donde desde hace año y medio Energía de Pereira atiende a los usuarios. Hemos cambiado postes viejos, hemos mejorado el aislamiento de la red y hemos adicionado también elementos de maniobra y de protección que van a hacer que el servicio de energía sea mejor para toda la comunidad de Cartago.